El Hospital Doctor Peset de Valencia cuenta con la segunda unidad en España de detección precoz y tratamiento precoz de la sepsis. La sepsis es la respuesta del organismo ante una infección y en casos muy graves puede llegar al fallecimiento del paciente. Hoy hablamos de esta patología con la enfermera responsable de esta unidad. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Profesionales pertenecientes a la Sociedad Valenciana de Hipertensión han participado en una reunión para abordar cómo seguir fomentando hábitos saludables entre la población. Las enfermeras del Hospital de Día de Oncología de San Joan han elaborado una guía para pacientes sometidos a tratamiento oncológico. El objetivo es aportar información sobre los posibles efectos del mismo. Las prácticas seguras en hemodiálisis fue el tema escogido durante uno de los debates del Foro Enfermero de Nefrología que celebra desde hace 11 ediciones el Hospital General de Valencia. Enfermería ha mantenido una reunión sobre hipertensión y riesgo cardiovascular con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables. Cabe recordar que el 30% de la población tiene un riesgo cardiovascular alto. El ejercicio y una dieta equilibrada ayudan a controlarlo. El antiguo hospital sueco noruego de Alcoy ha sido el lugar elegido por la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular para celebrar su vigésimo tercera reunión, una cita anual que acoge a los tres pilares básicos de la sanidad, farmacéuticos, médicos y enfermeros. Para nosotros es un honor el hecho de que sea Alcoy la ciudad elegida para realizar estas jornadas. En parte por la importancia que tienen en todo lo que son temas relacionados con la hipertensión y con el riesgo vascular y porque se tenga en consideración a la enfermería, que se haga visible el trabajo de nuestros estudiantes profesionales. Pensem que se ha de impulsar una nueva forma de tractar al malalti. La nueva forma ve per integrarnos entre todos. Ponerse al día en cuanto a tratamientos y prevención de riesgo vascular es el principal objetivo de estas jornadas. Hábitos que se deban construir desde la infancia y en la que hay, por ejemplo, desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana apostamos por la enfermería escolar para que todas estas cosas no lleguen a crear estos grandes problemas. Para alcanzar estos objetivos, los organizadores de la reunión de enfermería han apostado este año por nuevas temáticas que han ido surgiendo en el día a día de su ejercicio profesional. Materias expuestas en diferentes mesas de actualización combinadas con talleres de habilidades para fomentar los hábitos de vida saludables. La unidad de sepsis del Hospital Doctor Peset de Valencia en el que nos encontramos ha detectado más de 540 casos durante su primer año de funcionamiento. Los protocolos de tratamiento y detección precoz de esta patología han ayudado a reducir la mortalidad y también la estancia hospitalaria de los pacientes que la padecen. Hemos hablado con la enfermera responsable de esta unidad y ella nos ha contado qué es la sepsis, a quién afecta y cómo detectarla. La sepsis es la respuesta del organismo ante una infección. Por tanto, se puede presentar en cualquier tipo de enfermos. Tiene una incidencia muy alta que además va en aumento. La mortalidad también es alta. Es una enfermedad que requiere de la intervención de muchos profesionales porque requiere técnicas de imagen para su diagnóstico, requiere técnicas analíticas y muchas veces para el tratamiento precoz requiere intervenciones quirúrgicas. En el Hospital Doctor Peset de Valencia se ha creado la segunda unidad de España de detección y tratamiento precoz de la sepsis. Un paciente que entra fundamentalmente por puerta de urgencias. Hay unos parámetros clínicos y unos parámetros analíticos que permiten detectar precozmente o que facilitan la detección precoz de estos enfermos y nosotros tenemos un programa que detecta automáticamente o revisa automáticamente las historias clínicas y detecta estos parámetros tanto clínicos como analíticos para que destapan la alerta. La enfermedad suele producir fiebre y dolor y tiene como mejor tratamiento el antibiótico, aunque será más efectivo si se aplica antes de una hora desde la aparición de la sepsis y como máximo en el plazo de tres horas. De ahí la importancia de la detección y tratamiento precoz. Enfermería del Servicio de Oncología del Hospital de San Juan en Alicante ha elaborado una guía con recomendaciones para el paciente sometido a tratamiento oncológico. En esta guía se incluyen teléfonos de contacto de los profesionales del servicio y también páginas web recomendadas de consulta por parte de estos profesionales. Una forma más de asesorar de forma personalizada al paciente sometido a tratamiento oncológico y también a sus familiares. Cuando un paciente llega por primera vez a este hospital de día de oncología, las enfermeras le entregan una guía con recomendaciones. Consejos sobre cómo cuidarse ante los efectos del tratamiento. Pensamos hacer una especie de tríptico que fuera más personal, con dibujos, que fuera atractivo, que contuviese, aparte de los teléfonos de contacto con la unidad, pues una serie de páginas web que eran recomendables. En esta consulta de enfermería se evalúan primero los conocimientos que maneja el paciente acerca del proceso oncológico. Para continuación, ofrecerle un asesoramiento y control de síntomas que puedan presentarse derivados de los tratamientos, teniendo también muy en cuenta la familia. Todos los cuidados van encaminados al paciente oncológico, pero el familiar es un puntal importante en la enfermedad. Lo lleva muchas veces en silencio, puede compartir pocas cosas. El cuidador también tiene esa información que puede reforzarla en un momento dado en casa. La guía contiene información sobre temas como los cuidados de la piel, de la boca o de las uñas durante el tratamiento. Cuando nos dan sesiones de quimio y cuando estamos malitos sí que necesitamos una orientación que a veces por ignorancia o a veces por falta de tiempo o por cualquier circunstancia, pues no la tenemos a mano. Y una guía de estas, pues es estupendo porque es lo básico y lo que interesa. Recomendaciones elaboradas por enfermería, por y para el paciente. Uno de los retos al que se enfrenta el colectivo de personas mayores es la necesidad de mantenerse activo, ya que el 47% padece sobrepeso y un 78% no realiza ejercicio. El fomento de hábitos saludables debe abordarse desde la atención sanitaria. Hace unos meses se presentaba la Estrategia de Envejecimiento Activo de la Comunidad Valenciana. El objetivo era mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Ahora se ha dado un paso más en esta dirección con la constitución de la comisión que agrupa a instituciones y colectivos que vigilarán el cumplimiento de los puntos básicos de la propuesta. Esta comisión que se ha constituido hoy tiene que hacer el seguimiento de todos los objetivos que marca la estrategia, cómo se van desarrollando, revisarlos, dar el visto bueno y proponer el enfoque por el cual tenemos que seguir. Las sesiones de diálisis acogen normalmente a pacientes crónicos. Visita tras visita se mantiene una estrecha relación con las enfermeras responsables de estas unidades hospitalarias. Así, las prácticas seguras en las unidades de hemodiálisis han centrado el Foro de Enfermería Nefrológica que ha tenido lugar en el Hospital Universitario General de Valencia. Para la ocasión se ha contado componentes especializados. La introducción de nuevos equipos y la evolución general de la especialidad obliga a refrescar técnicas o aprender otras nuevas. Novedades que hay que aprender e integrar en el día a día. En una banda está la evolución tecnológica, intentemos estar al día de todos los cambios y todas las evoluciones tecnológicas que un campo tan tecnificado, si se permite, como es la diálisis, lo que hacemos es intentar estar al día. Y después son los retos que como profesionales tenemos, que es la actualización, que es ser capaces de poder responder a las demandas de la población. Nos enfrentamos a retos de que es difícil adaptarse a los nuevos modelos de material con sistemas de bioseguridad, porque hasta ahora no era obligatorio, son más caros, entonces no estaban en todos los hospitales y actualmente estamos obligados a tenerlos, entonces cuesta cambiar costumbres de muchos años. 45 trasplantes en un día. Ha sido el nuevo récord alcanzado por los hospitales españoles. El Hospital La Fe y el Hospital Doctor Peset Ambos de Valencia participaron en este hito conseguido gracias a 16 donantes, dos de ellos vivos. De los trasplantes, 26 fueron renales, 10 hepáticos, 5 cardíacos, 3 pulmonares y uno de páncreas. La coordinación entre profesionales y centros hospitalarios es fundamental. Recordamos que las aspirantes que han superado la fase de oposición de matronas de la OP 2007 tienen hasta el 5 de marzo este inclusive para presentar los méritos valuables en la fase de concurso. Los documentos acreditativos de los méritos se deben presentar en las unidades de registro de Alicante, Alcoy, Castellón y Valencia. La documentación también puede presentarse a través de correos y de los edificios PROP. Hasta aquí las noticias de esta última semana sobre enfermería y sanidad de la Comunidad Valenciana. Hoy hemos recorrido el Hospital Doctor Peset de Valencia. Volvemos la próxima semana, como siempre, el viernes a la una y media. Os espero. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!